Hola, ¿qué pasó? ¿Qué pasó contigo? Oye, marico, estoy preocupado, me botaron de la chamba, vi a dar la noticia a la mujer y se puso la peluca, ¿tú sabes cómo se pone, gom? ¿Y por qué te botaron el trabajo? No sé, gom, dicen que reducción de personal, no entiendo, de panas que no entiendo, y ahorita ahora que se viene el baby shower, la mujer otra vez con el mismo tema, el mismo tema, el pago del alquiler. ¿Ese tipo se iban de era, te botó así de panza o qué? Oye, marico, me dio una reducción de personal y que me iban a avisar si me llamaron, si me llamaron. Ya sabes que tengo un trabajo para ti, cállate quieto.